Bueno, si hay algo en lo que coinciden liberales en general y socialistas en general es en un desprecio de la tradición clásica filosófica, sobre todo de la filosofía antigua y medieval. Esto trasladado al ambiente de la política, obviamente es un desprecio de las monarquías, de los reyes a favor de las democracias liberales, que los socialistas han aceptado desde Ernesto Laclau en adelante y el mayo francés. Después también hay una coincidencia en cuanto a la crítica al feudalismo, una crítica económica al feudalismo y ahí nosotros vemos que Marx y Sarmiento critican al feudalismo como un sistema anticuado, arcaico, godista, perimido, devenido. Pero, curiosamente, el liberalismo frente al feudalismo fue un progreso dentro del esquema progresista. Ahora, como el progreso siempre avanza, ahora el socialismo dentro del esquema progresista es un progreso con respecto a los liberales. Ahora, los liberales no son conservadores. Los liberales que aceptan el pensamiento liberal, la tradición liberal, son progresistas. Pero, como el liberalismo es progreso con respecto al feudalismo y el socialismo es progreso con respecto al liberalismo, ahí está la dialéctica, bueno, entonces los socialistas le llaman a los liberales conservadores y se le dice al liberal conservador porque no acepta el progreso del socialismo, digamos, porque no quiere dar un paso más en la marcha hacia la destrucción del occidente cristiano.